En el video anterior les mostramos el partido por los cuartos de final de la Copa Mita del Mundo donde el Sporting Sal dejó en alto el nombre del fútbol peruano al eliminar en penales al anfitrión y el favorito a llevarse este torneo el Independiente del Bay, pues bien, todos los demás equipos eliminados en la fase de grupos sin convirtiendo en la Copa Plata de este campeonato, donde coincidentemente los otros dos representantes peruanos se enfrentaron nos referimos a Universitario Portes y Alianza Lima a una nueva edición del Superclásico del fútbol peruano donde los íntimos ganaron por 3 a 2 al equipo merengue el primer tiempo los blanqueazules se fueron al descanso ganando por 2 a 0 pero en el complemento la U reaccionó y logró empatar el juego sin embargo los victorianos se llevaron al triunfo por 3 a 2 con tantos de Thiago Bocanegra y el doblete de Víctor Guzmán Víctor Guzmán, juego delante ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el partido? Es un partido fuerte, sabíamos que iba a ser fuerte, es nuestro clásico real, pero nos sacamos adelante ¿Les costó un poco adoptarse a la altura? Sí, sí, yo creo que nos costó al comienzo, pero conforme van pasando los minutos nos acomodamos bien ¿Y qué tal, cómo han estado aquí en su visita en Ecuador? ¿Les ha gustado el país? Sí, sí, es un país bonito, tiene su cultura y sí, nos ha gustado bastante Con este triunfo, Alianza Lima jugará las semifinales de esta Copa Plata ante el pañerol de Uruguay Mientras que los cremas también jugarán con el perdedor del otro partido de esta competición Esperando que poco a poco vayamos mejorando en las categorías menores Donde estos partidos en competiciones internacionales son importantísimos A la hora de foguear a nuestros jóvenes talentos de las canteras nacionales Y sean tomados en cuenta por los equipos profesionales Y sobre todo, lleguen con horas de competencia internacional A las selecciones peruanas menores Porque sin duda, hay un gran potencial en el país Pero lo que faltan son estos partidos de alta competencia Por lo que por ahora, toca rezar No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video, chao ¡Gracias!